Hola cariño Mira, eso es un acuerdo para para ser así con la vuelta pero mira que llavelo que me ha regalado mamá así A ver Ay que bonito es A ver y que estás haciendo Mira, a ver A ver, a ver Espérate loco Venga A ver A pedalear Muy bien A ver, a ver Venga, en este que es más fácil A este sí Venga Más nerviosuco A ver este, si es más tranquiluco Uy, ten cuidado con las piernas Venga, despacito Uno, dos, uno, dos, uno A ver, a ver Esto es como ricitos de oro Vamos probando Muy bien, María Muy bien, cariño A ver A ver si lo conseguimos Así El año muy bien, cariño El año pasado es que ni siquiera llegaba Pero este año hemos pegado unos tirones enormes Y ya llegamos un poquito, cariño Estás contenta, eh, guapa Vaya día tan bonito Te lo doy, ¿vale? Venga, tráemelo para acá A ver, te dejo Venga Venga, a ver si llegas A ver si llegas Nos va a llegar Bueno Así, ostras Chico No digo nada Eres una máquina Guapa Venga Despídeme Guapi Adiós Eso es Bonita Guapa 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 Guapa